Que no sirve de nada, para no tener amor, voluntad De lo que vive en el pasado, si es que ha negado la verdad Resulta una falsedad Hemos vuelto a poner el piso en la cruz con nuestras actitudes Fraccionamos un cuerpo por nuestros conceptos e interpretaciones Y pidiendo ni al hombre el camino hacia el padre Cuando el requisito es de estar cansado y generante Como un hijo se escucha la voz de Jesús grabando con justicia Esperando que el sano vestido y comida o a ver quien le visita Quizás no has comprendido lo que me está pidiendo Y es que abras tus ojos porque es cerca de ti Allí Jesús muriendo Yo le pido a Dios que nos libre de ser a veces un obstáculo Para que la gente que vive en el Señor me está buscando al Señor Tenemos que ser un reflejo de Cristo en la tierra Dado la vida en el Señor Hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz con nuestras actitudes Fraccionamos un cuerpo por nuestros conceptos e interpretaciones Hasta la finales Y preparamos al hombre el camino hacia el Padre Cuando el único requisito que el Señor demanda es Es estar cansado y tener hambre Y como un hijo se escucha la voz de Jesús grabando con justicia Esperando, cantando, vestido y querido Por el que le visita Quizás no has comprendido Cuando está viviendo Es que abras tus ojos Porque cerca de ti Tú Jesús, tu vida adentro Un buen aplauso para el Señor A ti la gloria, a ti la gloria Gracias, gracias, gracias Gracias por el poder de la comunidad Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Señor Gracias, Señor Gloria en nombre del Señor ¿Cuántos pueden decir aleluya? Y un poderoso y un vivo gloria a Dios Podemos extender las luces Hasta aquí la oración para el Señor Le pediría a mi hermano Juan Antonio Que sacaría un corte